Hola, y en este video te muestro cómo activar el modo oscuro en Xiaomi Redmi Note 9S. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es abrir ajustes y aquí encontrar pantalla. Pulsamos y aquí elegimos el modo oscuro. Y de esta manera ya tenemos este modo activado. También se puede activar este modo más fácil y más sencillo. Pero simplemente deslizamos nube hacia abajo y aquí tenemos en el panel de control modo oscuro. Y desde aquí activamos o desactivamos. Y bueno, si os gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.